En este periodo que nosotros estamos casi ya concluyendo el verano, las piscinas se han comportado de una forma estable, aunque en algunas han sucedido algunas dificultades, por ejemplo como la Josué País que al principio del verano hubo dificultad con la corriente y con el salvavidas, pero cosa esta que fue solucionada, otra de las piscinas que estaba prevista para que prestara su servicio en este verano es la del goteo en el caso de Sierra de Cubita y que hoy no pudo funcionar por inversión, es decir, cuando se le fue a echar el agua había grietas que no soportaban el agua y hubo que desistir del uso de esta piscina Esta piscina a pesar de que presta servicio para el Inder, creo que necesita un poquito más de cambio oferta gastronómica, ambientación, música He visitado la Seymen y esta ¿Cuál está mejor? La Seymen ¿Por qué? Porque tiene música y a veces se mejora más la fiesta A mí me gusta la piscina, pero no me llama la atención que no hay música, no hay servicio gastronómico, nada La gastronomía ha dado apoyo en muchas de las áreas nuestras, en todas no tenemos, no ha sido un servicio estable un servicio que se necesita para todos los bañitos Tenemos la posibilidad de la parrillada, ahí en el bar, la entrada que vale 6 pesos y disfrutar de la piscina Yo siempre vengo aquí, porque esta es la mejor Hay más limpieza aquí, más cuidado, no sé, me gusta más Tuvimos en cuenta, algunas encuestas que se han realizado a la población en el verano pasado y a inicio de este verano A partir de ahí fuimos sugiriendo algunas cosas que eran, que dependen de la gestión, de la iniciativa local de cada uno de los trabajadores en específico También hemos mejorado el tema de la gastronomía, uno de los aspectos que nos planteaban la población en la encuesta era el tema de la gastronomía, de buscar variedad A partir de ahí que hicimos incrementar la parrillada, no solamente con producto cánico, sino también con arroz O sea, algo típico del cubano, sobre todo en la parte de la alimentación, para que no tengan que salir fuera del área ni tener que pasar el restaurante Oe, 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 ae, despierta bajo el sol, la noche se hace bien